Ser Podcast Cuando Xavi había decidido ya que era hora de agitar el árbol Porque el partido no le gustaba Porque el equipo no rumiaba Porque los jugadores no le respondían Quizá la amenaza de los tres que iban a entrar Ha hecho espabilar a más de uno Rafinha, el que le pone el toque de calidad y originalidad a la jugada Desde banda derecha, pase filtrado ¿Para quién? Para el mejor de hoy Gabi, que vuelve a irrumpir desde la segunda línea Llega a línea de fondo Pone el pase atrás Lo desvía ligeramente Ledesma Y atento Frenkie de Jong Que una vez cerrado el mercado Una vez tranquilizada ante su situación Quiere resetear para volver a ser importante para el Barça Y pone por delante al cuadro de Xavi En el nuevo Mirandilla Marca el Barça, le estaba costando Pero la triangulación Rafinha Gabi Frenkie pone por delante a los culés En el once de la segunda parte Marca el Barça, Marco Frenkie Cadí cero, Barça uno Viene Bellerín, Bellerín para Rafinha Dentro del área, perdona Marcos Se entra en el área, busca el pase de la muerte Se enreda el balón con Frenkie Va a llegar el de siempre Le bam 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 Gol del Barça, gol de Robert Lewandowski La primera que caza el Depredador como lo intuye el delantero polaco, pide en falta del arranque, los jugadores del Cádiz no asciende a protestas por el momento del Cerro Grande, el balón de Bellerín al espacio para Rafinha, Rafinha buscaba a Frenkie que buscaba bigolear, se enreda el balón y aparece Lewandowski, el delantero spoiler, cuando toca el balón ya sabes cómo acaba la película, con el balón en el fondo de la red, marcó el Barça, marcó el de siempre, el delantero infalible, el que balón que toca en el área, balón que mete en la red, el Barça sigue soñando a través de la palanca que suponen los goles del polaco, marcó el Barça, tierra de por medio, no llevaba ni 10 minutos en el campo pero ya ha notado el suyo, en el minuto ya 20 de la segunda parte, marcó Robert Lewandowski para el Cádizero, Barça no. Ojo el pase de Dembélé para Lewandowski, se puede quedar solo, tira el autopase por Fiat con un marcador, sigue Lewandowski, se la regalan su fati que remata, gol, 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 gol. Gol del Barça, gol del 10 del Barça, que culmina una contra, que perfectamente podría ser también diseñada y protagonizada por tres aviones. ¡Ojo, Usman! Vaya jugadita, quiebra, remata, gol. Gol del Barça, el cuarto para cerrar la noche, Eusmane Dembélé aprovechando los espacios del Cádiz, abro banda derecha, recibe de Lewandowski, tira un par de driblings, está en la media luna, amenaza con el disparo de Zurda, ese es el secreto de Dembélé, puede rematar con una, puede rematar con otra, se la ubica finalmente a la derecha, le pega, le hace un extraño entiendo a Ledesma que se le acaba tragando el balón en el fondo de la red para cerrar la goleada de un Barça que ahora mismo es líder, que saborea los goles de su tridente desde el de Frenkie de Jong, marcaron Ansu Fati, Lewandowski y Dembélé, el Barça que llena la mochila de buenas sensaciones para irse el martes a casa de logro en Múnich, cerrando victoria y goleada en Cádiz con Eusmane Dembélé que pone el Cádiz 0-Barsa 4. Escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde.